Llega el fármaco hasta que llega a circulación sistémica. Y ahí empieza la distribución. Desde que llega a circulación sistémica, cómo se distribuye en todo el organismo. O sea, el líquido intersticial, el líquido celular, el interior de la célula, toda la llegada a todos lados. Ya habíamos visto algo, ¿cierto? El fármaco cuando llega al corriente sanguíneo, se une a proteínas plasmáticas. A eso se le llama reservorio, que es lo que está representado aquí. Estas son las proteínas plasmáticas, los fármacos, y tienen sitios de unión. Y llega un momento en que los sitios de unión de las proteínas plasmáticas se pueden saturar. Y la unión del fármaco a la proteína plasmática es una unión reversible y fácilmente reversible. Basta con que disminuya la cantidad de fármaco libre circulante y se libera. Entonces, es como tener un comodín. El fármaco está ahí intacto, está unido a la proteína plasmática y no puede ir a ninguna otra parte que está circulando. Cuestión de que disminuya el líquido, la cantidad de fármaco en el líquido que está circulando, en la sangre, y se libera. Obviamente, la unión a estas proteínas plasmáticas va a estar dependiendo de la concentración del fármaco, de la afinidad del fármaco por esos receptores y de la cantidad de sitios de unión o de receptores que va a tener esa proteína. Por consiguiente, nos interesa mucho cuando administra algún fármaco que el animal no esté con hipoproteinemia, por ejemplo. ¿Ya? Porque si no, no va a tener a qué unirse. Lo que decíamos, el fármaco, mientras está unido a la proteína plasmática, está unido a la proteína plasmática. No ejerce el efecto, no es metabolizado, no es decretado. Queda igualito que como el trozo, lo que es unido a la proteína plasmática. Por lo tanto, es fácilmente accesible para poder seguir haciendo el precio. ¿Pero usted, la hipoproteinemia, sería que está con hoy hipoproteinemia? Hoy hipoproteinemia. El animal típico, los animales, se enferman y dejan de comer. Entonces, muchas veces cuando llega, está con hipoproteinemia, porque hace dos o tres días que no come. Entonces, si tiene menos proteínas para unirse, puede tener más fármaco libre. Entonces, yo puedo haber dado la dosis que corresponde y aparece como que fuera una sobredosis, porque tengo muchos fármaco libres de un viaje. Por eso es que el poder dar un medicamento lo que decíamos, ¿cierto?, de la balanza. Siempre es importante ver el estado del animal, porque hay veces en que mejor esperar un poquito a que el animal esté más recuperado. Nos preocupamos de recuperar el animal, hidratarlo, ¿cierto?, que vuelva a comer. Y después, hacemos la medicación específica. ¿A qué proteínas plasmáticas se unen los fármacos? En general, los fármacos que son ácidos débiles se unen a albúmina. Y los fármacos que son bases débiles se unen a glicoproteína ácida alfa 1. Pocos fármacos se unen a otras proteínas, como globulina, ni globulina, ni otra. Ya, otro tipo de proteína. Habíamos dicho que también, cuando se está produciendo la distribución del fármaco a todos los organismos, hay una unión del fármaco a los médicos. Y a eso se le llama almacenamiento, para distinguirlo del reservorio. Porque el almacenamiento es la unión a los tejidos, pero la unión es estable. ¿Ya? No es frágil como la que veíamos en las proteínas plasmáticas, que rápidamente se soltaba de la proteína plasmática. Aquí no. La unión al tejido es una unión fuerte y se libera el fármaco cuando pasa el tiempo que corresponde. Cada fármaco tiene un tiempo determinado para estar en su tejido. Y mientras no ha pasado ese tiempo, no importa que no haya nada en circulación, no se libera. Pero, lo mismo que habíamos dicho, el fármaco que está almacenado, no se altera. Queda también, una vez que se libera a circulación sistémica, queda listo para poder seguir haciendo efectos terapéuticos. Entonces, el fármaco que está almacenado no se modifica su efecto. Está igual como entró, por lo tanto puede ejercer un efecto normal. Pero altera la vida media. O sea, hace que el fármaco permanezca más tiempo actual. Dentro de la farmacología hay, se puede olvidar muchos tejidos, pero los tres tejidos más importantes, por la cantidad de fármacos que pueden almacenar, son, en primer lugar, músculo. Y ustedes saben, el músculo es un tejido grande. Tenemos muchos músculos en todos los animales. Otro tejido importante es el tejido adiposo. Y el tejido adiposo va a depender ya del animal. El músculo puede que sea un poquito más grande, un poquito más chico, si el animal hace buena actividad física. Pero, en general, no hay gran diferencia en el tamaño de los músculos. Los músculos siempre se consideran un tejido grande. En cambio, el tejido adiposo, los animales si están muy magros, van a tener pocos tejidos adiposos, si están muy cortos, van a tener muchos. Por lo tanto, la capacidad de almacenar va a depender de si el animal está flaco o corto. ¿Ya? ¿Y qué fármacos se almacenan en el tejido adiposo? Los que son liposolubles. Y ya algo hemos visto, ¿cierto? Los que son altamente liposolubles son capaces de atravesar el barrio rematoencefálico y llegar al sistema nervioso central. Entonces, en la práctica, por ejemplo, todos los anestésicos generales se podrían almacenar en alguna proporción en la grasa. Y esa es la razón por la que a nadie, ni médico humano, ni médico veterinario, le gusta operar gordos. Porque corren riesgo. ¿Cierto? ¿Como se va a almacenar en la grasa? Se va a almacenar, se va a almacenar, se va a almacenar. Se sabe que en la grasa llega el fármaco, ¿cierto? Se guarda en la grasa y se demora más o menos una a dos horas en liberarse de la grasa. Entonces, el cirujano, lo más probable que ya haya terminado la cirugía, está en la sala de recuperación y se cuesta morir si se generó mucho en un corto. ¿Cierto? Tiene que ser la afinidad por el tejido, no hay que ser un malote. Pero todos los anestésicos generales tienen algún grado de afinidad con el tejido de gozo. Porque son todos muy hiposolubles. Entonces, lo que se hace, claro, a los humanos gordos lo hacen bajar de peso, a los animales gordos es más difícil hacerlo bajar de peso, pero no se operan mientras no se consigue un estado más o menos aceptable. ¿Ya? A lo mejor el humano son más... Los médicos humanos son más... Láticos, hermanos, más... Tienen que bajar de peso, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que bajar de peso? La gente tiene que tomar más conciencia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el tejido difoso va a depender del paciente y no solamente se almacenan fármacos muy hiposolubles como los anestésicos generales, sino también, por ejemplo, los insecticidados, caros fosforados, los antipanicios externos. Entonces, hay que tener cuidado con la cantidad de grasa corporal que existe. El otro tejido importante son los tejidos mineralizados y el más importante, el hueso, que también es capaz de almacenar cantidades grandes. También tenemos altos huesos, como están ahí, ¿cierto? Los animalitos. Y aquí podemos almacenar no solamente medicamentos como las tetraciclinas, que son antibióticos que se guardan, ¿cierto? Donde hay calcio, entonces, los huesos, y los dientes también, sino que también tóxicos, vitales pesados, plomo, flúor, incluso algunos elementos radioactivos. Y lo mismo que hemos dicho, en el surgido, en este caso, en el hueso, pueden permanecer la mayoría de estos elementos durante años. Entonces, muchas veces las personas se mueren, o los animales se mueren, con los tóxicos de sus muertos. Por suerte. ¿Qué es lo que se almacena? Mercurio, Mercurio. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar esa parte cuando usamos el medicamento. Sabemos que lo que se almacena no es lo mismo que el reservorio. ¿Ya? Y en ambos casos, el fármaco queda igual como entró. Por lo tanto, una vez que se liberó, queda inmediatamente listo para ejercer el tema. ¿Qué es lo que explica esto de la vida? ¿No diríamos que el médico? La vida media es cuánto tiempo demora en eliminar del organismo el 50% del fármaco. Entonces, como el fármaco sigue ahí, esa vida media yo tengo que considerarlo. ¿No es que prolongue su efecto? ¿Prolonga su efecto? ¿También? Claro, por eso decimos, lo que está almacenado está igualito como entró. Una vez que llega a circulación, puede volver a hacer efecto terapéutico. Que es el gran problema de los anestésicos. Como les digo, no todos se acumulan en la misma cantidad en la grasa. Pero todos tienen algún grado de almacenamiento en la grasa. Entonces, si yo lo que les digo, terminé la cirugía. La cirugía, ustedes saben que los humanos hacen la cirugía. Hacen las cirugías que duran a veces muchas horas, ¿cierto? Los trasplantes. Son muchas personas, muchos cirujanos involucrados. Y la cirugía en sí duran horas. A veces, no sé, 16 horas, ¿cierto? Para terminar. Y en ese, todo ese periodo de tiempo, el humano debe estar anestesiado. Por lo tanto, aunque yo diga, tiene poca genia por la grasa, en 16 horas igual se acumuló. Entonces, cuando ese paciente se está ya recuperando, que a veces no está con la misma vigilancia que en el pabellón de cirugía, puede ser que se vuelva a reanestesiar. Y se va a reanestesiar de acuerdo con la cantidad. Acuérdense que esto se libera, y se libera, ¡pum! De un paraguas. ¿Ya? ¿Profe? ¿Y si un animal después baja de peso, es cuando va perdiendo esa grasa? Lo va eliminando. Lo va eliminando esa curación sistémica para ser eliminado el cuerpo. Lo que sí, la baja de peso, nunca está en un momento correcto. También, claro. Claro. Sí, pero tiene que salir de ahí. ¿Y del hueso, profe? ¿Igual? ¿Si baja de peso, igual sale? No, pues el hueso no. El hueso queda bien hasta que se muere. Ah, ya. ¿Ya? Dime. No, ya no. Ya no quedó. Ya quedó un largo. Ya, gracias. Bueno, esos animales son perros, un gran rané y un chihuahua. Los dos perros. Imagínense la diferencia. Y ya sabemos dónde se guarda, ¿cierto? El reservor y el almacenamiento, pero en base a qué se va a ir distribuyendo en todo el cuerpo, se va a ir distribuyendo de acuerdo al grupo de líneas regionales, o sea, a la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Y en este sentido, en farmacología se dividen los órganos en tres grupos. Órganos altamente irrigados, como el riego abundante, que ahí tenemos corazón, hígado, riñón y incéjalo. Pero no siempre los fármacos hacen efecto en estos órganos. En la segunda línea, órganos menos irrigados, que tenemos músculo, casi todas las vísceras, excepto las que tenemos aquí encima, ¿cierto? Y bien, y en una tercera etapa, que es mucho más tardía, grasa, que demora minutos o horas incluso en llegar, dependiendo del fármaco. Entonces, la llegada del fármaco a los órganos tiene que ver con el flujo sanguíneo regional, pero va a depender también el efecto terapéutico de a dónde está, si el órgano donde yo creo que actúe es un órgano altamente irrigado o no. ¿Ya? Y, a propósito de la distribución, hay un concepto que se llama redistribución. Lo normal es que cuando un fármaco llega, ¿cierto? Se absorbe, se absorbe, y posteriormente es metabolizado y excretado, y ahí deja de hacer efecto. Sin embargo, hay fármacos que dejan de hacer efecto por redistribución. Esto no se produce en todos los medicamentos, sino que solo en algunos, y se caracteriza porque aunque el fármaco esté en el organismo, ya no hace efecto terapéutico. ¿Qué fármacos tienen redistribución? Fármacos altamente liposolubles, de nuevo, todos los anestésicos generales, por ejemplo, que van a ejercer su efecto sobre órganos altamente irrigados, en este caso, fármacos que ejercen efectos sobre el sistema nervioso central o sobre el aparato cardiovascular, y que son alimentados por vía endovenosa o por inhalación, que son vías en que tienen una biodisponibilidad que se considera de un 100% y que llega rápidamente al lugar, a la circulación sistémica y de ahí al órgano. ¿Ya? Estos son los fármacos que tienen redistribución. Y entre ellos, todos los anestésicos generales, y el ejemplo precisamente de redistribución que aparece en todos los libros y que nosotros vamos a ver, es el destío mental, anestésicos generales y el cáncer. Es un anestésico general, por lo tanto, actúa el sistema nervioso central, órgano altamente irrigado, ¿cierto? Se debe administrar por vía endovenosa crista, no lo puedo administrar por ninguna otra vía, es altamente liposoluble, por eso es capaz de tratar de salvar la matencefálica y ejerce el efecto anestésico en menos de un minuto. Y además, en el caso del tío mental, tiene una baja hormonal proteína plasmática, así que la mayor parte de lo que yo aplico, volviendo venosa, llega a encéfalos rapiados. Entonces, el animal se anestesia, ¿cierto? en menos de un minuto. El animal anestesiado, el efecto terapéutico es de alrededor de 20 a 30 minutos en el tío mental. Pero, después de haber llegado al sistema nervioso central, a cual se va a los tejidos un poquito menos delgado, músculo, piel, víscero, y después, a grasa, ¿ya? Entonces, empiezan a disminuir las concentraciones en circulación, y lo que está en circulación es lo que va al encéfalo para que el animal siga anestesiado. Como empezó a distribuirse por muchos tejidos, el fármaco sigue en el organismo, pero ya hay tan poco en circulación sistémica que el animal empieza a despertar. Ya no tengo cómo mantenerlo dormido. Empieza a despertar. Y eso dura más o menos 20, 30 minutos. El animal empieza a despertar y, más o menos, el tejido adiposo empieza a guardarse el tejido adiposo, como decía ahí, 30 minutos, una hora. El animal ya está despertando, o está despierto, desfrentado. Y, sin embargo, ahí recién está llegando a la grasa, y en la grasa permanece más o menos una hora antes de ser liberado. O sea, cuando se libera de la grasa, después de haber aplicado una administración de trío mental, el animal ya anda caminando. Y se puede volver a reanestesar. ¿Ya? Esa es la, esa es la redistribución. Si se fijan, el efecto terapéutico fue muy corto y el fármaco permanece mucho más tiempo en el organismo para ser metabolizado y infectado. Pero ya no hace efecto terapéutico. Generalmente. ¿Depende de que se vuelva a...? Porque lo que está almacenado llega un momento y se libera. ¿Pero a ver si se libera y no pasa, no se vuelve a... No, porque depende de la cantidad que está almacenada. Ah, ya. Depende de la cantidad almacenada. Por eso que puede tener hasta una sobredosis. Lo que decíamos de una cirugía muy prolongada. Bueno, vamos a ver cuando le damos tío ventana. El tío ventana no se recomienda para la cirugía que dure más de una hora. Precisamente porque ahí tú ya te arriesgas a que el animal libere todo, que sea poco y tú justo le hayas puesto un poquito. ¿Ya? Pero sabemos que todos los anestésicos generales tienen redistribución. O sea, dejan de hacer efecto terapéutico que es la anestesia y el fármaco sigue por varias horas más en el interior del organismo. Escuchame. Pero en este caso de que está aplicando la dosis correspondiente va a llegar más tarde o... Pero si pasan más... ¿Cuándo pasa realmente... ¿Es que te dan más dosis? ¿Es que te dan más dosis? Claro. Normalmente tú esto es con un bolo con una aplicación que dura 20, 30 minutos. ¿Qué pasa si tú vas a hacer una cirugía que dura más de 30 minutos? Tú le vas a ir aplicando nueve veces, ¿cierto? Entonces puede ser que cuando se libera justo lo que se liberó del almacenamiento y tú le hayas puesto un poquito más. Tú le pusiste un poquito, una cantidad adecuada. Pero como se liberó ahí y está activo, termina siendo una sobredosis sin que tú le hayas puesto una sobredosis. Entonces por eso que el tío mental no se recomienda para cirugías que duren más de una hora. Así es así. ¿Ya? Bueno, vamos a ver después cuando veamos un tío mental que tampoco se recomienda para animales enfermos. Cuando ustedes hagan cirugía o los que están haciendo cirugía los animales se clasifican en ASA. ASA 1, 2, 3, 4. Solamente para ASA 1 que son animales clínicamente sanos. No tienen problemas renales, ni cardiovasculares, ni nada. Entonces el tío mental es un buen anestésico cuando lo uso bien. Cuando elijo el paciente adecuado. No me da ningún problema. Lo tenemos que elegir. En el ejemplo que me acaban de darme, quedó solo una duda. En el caso que también se acumula en el desadiposo, pero en los gordos, pueden tener más probabilidad de que acumule más que tenga el... Claro, una pseudo sobre 12. Ah, claro. Lo mismo que si tú lo usas por mucho tiempo, como vas poniendo bolos adicionales, tienes más cantidad de fármacos probable de ir a almacenarse al hígado, aunque el animal al hígado, a la grasa. Incluso si el animal no está en gordo. ¿Cierto? Porque todos tenemos grasa. Podemos ser flacos o gordos, todos tenemos grasa. Da lo mismo. ¿Cierto? Uno dice un animal caquético, igual si uno lo mira, si uno hiciera una neclopsia en un caquético, igual tiene grasa. La grasa es un elemento normal del organismo. Entonces, aunque sea un animal que no se ve gordo, yo no debo usar, por ejemplo, tío mental de cirugías prolongadas. Entonces, o sea, claro, ¿tendría que usted la recomendación entonces para la gente de 30 minutos? Claro. Se recomienda, como te digo, la recomendación, cirugías de máximo una hora de duración y pacientes a salud. ¿Como la de habitación? Claro. Es lo más frecuente las copias de la colonia, la estación, no sé, una sutura, que peleó con otro perro y le hizo una herida, claro, ese tipo de cosas. Pero cirugías prolongadas, no. ¿Ya? Por el riesgo que implica. Bueno, y este gráfico no está tan bien hecho porque aquí dice horas, como que fueran muchas horas, no es tan así la cosa, ¿ya? Pero es un ejemplo. Si se fijan, esto es sangre, la línea continua. Entonces, en el momento cero, yo tengo la dosis máxima que es lo que sabemos, ¿cierto? Y ahí empiezo a disminuir. Este es sistema nervioso central que ya al tiempo cero, como está liposoluble, ya al tiempo cero tengo un poquito aquí. Va aumentando y va dejando de hacer efecto terapéutico. Y esta es la grasa. Al tiempo cero no tengo nada. Se va acumulando, acumulando, acumulando. Y de hecho, si se fijan, llega a haber más en grasa que el pi que tuvo el sistema nervioso central. Y ahí lo empieza, ¿cierto? Lo libera en algún minuto y ya después se empieza a eliminar todo del organismo. Entonces, esa es la redistribución. El fármaco deja de hacer efectos por redistribución. Aunque todavía está presente en el organismo, tiene que ser metabolizado y entretado todavía. Entonces, estos fármacos no se comportan como la mayoría. Bueno, ¿y qué fármacos son capaces de distribuirse al sistema nervioso central? A propósito de lo mismo, ¿cierto? ¿ya sabemos? Fármacos altamente liposolubles no les cuesta nada atravesar la derma encefálica y llegar al sistema nervioso central. Por ejemplo, todos los anestésicos generales. Fármacos que son liposolubles pero no son altamente liposolubles también van a atravesar, pero la van a atravesar más lento. Entonces, es muy probable que esos que no sean muy liposolubles como se van a demorar más y acuérdense que mientras algunos están entrando en este caso al órgano blanco, otro se está metabolizando, otro porción se está excretando. Entonces, los que no son altamente liposolubles generalmente les cuesta alcanzar niveles terapéuticos en el sistema nervioso central. Los pocos liposolubles simplemente generalmente no alcanzan niveles terapéuticos en el sistema nervioso central. Entonces, los únicos que son capaces de atravesar son los liposolubles, pero los que yo me garantizo tengo certeza que va a funcionar bien son los altamente liposolubles. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Porque el organismo, lo que decíamos, al organismo le interesa proteger el sistema nervioso central, por eso es que la parada hematoencefática es la más eficiente. Recibe el sistema nervioso central un 15% del gasto cardíaco y solamente es un 2% del peso vivo del animal. O sea, es un órgano pequeño, sin embargo, para el organismo es muy importante mantenerlo bien irrigado. Y por eso que pone su barrera protectora, su barrera hematoencefálica. Entonces ya sabemos, los liposolubles la pasan. Los que la pasan fácilmente los altamente liposolubles. ¿Y qué pasa con los hidrosolubles? Los hidrosolubles, ¿se acuerdan? Pasan a través de los canales acuosos, canales acuaporinas. Bueno, la barrera hematoencefálica no tiene canales acuosos. Así que los hidrosolubles no llegan al sistema nervioso central. Así de simple. Y veíamos que la barrera hematoencefálica es una barrera, una membrana más, ¿cierto? Y tienen también las membranas poros, por donde pasan algunos elementos que son capaces de entrar en el hoyito, en el poro. Bueno, los poros de los vasos sanguíneos, ¿cierto? del sistema nervioso central miden 8 astros versus el resto de los vasos del resto del organismo que miden 40 astros. Y habíamos dicho que la mayoría de los fármacos no caben en esto, menos van a caber en esto. O sea, así de protegida es la parte del sistema nervioso central y por eso que la barrera hematoencefálica es tan eficiente, es mucho más eficiente que las otras barreras de las que hablábamos. Bueno, y como estamos hablando de distribución, los laboradores que son los que hacen estos estudios, ¿cierto? de farmacocinética establecieron modelos para que la mayoría de los fármacos calcen, encajen en algún modelo porque es más fácil estudiarlos, ¿ya? Son modelos, no son cosas reales. Pero uno puede más o menos hacer calzar algunos fármacos o la mayoría o todos los fármacos en alguno de los modelos. Entonces, ellos dijeron vamos a hacer tres modelos monocompartimental, bicompartimental y policompartimental. Entonces, ellos dicen nosotros vamos a considerar que el organismo de un ser vivo está formado por compartimentos de distribución relacionados entre sí. En el modelo monocompartimental de un compartimento es así como esto, ¿cierto? Administro mi fármaco, se absorbe, pasa al único compartimento y se distribuye, se considera en forma instantánea. O sea, cuando llega la sangre y ya no mora, no sé si la sangre es mora, se considera que llega al mismo tiempo a todos lados, al órgano blanco, a todos lados y se divina. Por lo tanto, la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Al mismo ritmo que está entrando está saliendo en este modelo monocompartimental. Si yo lo graficara en el típico gráfico fármaco cinético, ¿cierto? Concentración por tiempo, sería así. Sería casi una línea perfecta. Bueno, obviamente no todos los fármacos calzan, de hecho casi ninguno calza en este modelo, ¿cierto? Este modelo considera que las concentraciones plasmáticas del fármaco, o sea, lo que está en circulación, es un fiel reflejo de las concentraciones en cualquier otra parte del organismo, en otro fluido o tejido. Y la eliminación es directamente proporcional a los niveles que hay en cualquier parte del organismo. Lo que decíamos, ¿cierto? Considera que llega, se distribuye inmediatamente y sale. ¿Ya? El fármaco llega, pasa directamente al único compartimento que se le llama compartimento central, pero es el único. La distribución es instantánea en todos lados y empieza a eliminarse. ¿Ya? Para aquí tipos de fármacos sirven para modelos, ¿cierto? O sea, perdón, para fármacos que se distribuyen rápidamente de circulación general a los tejidos. No son muchos. La eliminación de este fármaco se llama eliminación por cinética de primer orden o cinética lineal, porque forma prácticamente una línea, ¿cierto? El cómo va llegando o cómo se va saliendo. No se acumula, no se demora, perfecto. El modelo bicompartimental considera dos compartimentos, administra el fármaco, se absorbe, llega a este compartimento central, de ahí va su compartimento periférico, tiene que volver al central y ahí recién es eliminado. Entonces, la velocidad de entrada es mayor que la velocidad de salida, porque se demora en esta parte, ¿cierto? Y si yo lo graficara, sería así, como que va cayendo perfecto y de repente tiene como un tope, ¿cierto? Unas demoras, por así decirlo. Y este es el que usa la mayor parte de los fármacos que nosotros usamos, el bicompartimental. Pero si se fijan en el caso del tío mental, por ejemplo, generalmente cuando yo lo tengo que entrar, ¿cierto? en algún modelo, lo aumento a este, al mismo compartimental. Pero en la práctica son tres compartimentos. Sistema nervioso central, pie, músculo, lo que se yo, y grasa. Pero no existe el modelo tres. Pero se parece más al de dos que al del poli y al de, no, el otro poli, que es mucho, ¿cierto? Entonces, por eso que les digo estos son modelos, no son perfectos, no es que cálsen perfectos, pero se parece más a uno que a otro, ¿ya? Aquí hay un compartimento central que está formado por los órganos más irrigados y un compartimento periférico que está formado por órganos menos irrigados, que son los que existen, ¿cierto? Y el fármaco tiene que volver al central para poder eliminarse. Entonces, no hay grandes demoras, pero no es una cinética lineal perfecta de eliminación. Y el poli compartimental ni siquiera se grafica porque pasa cualquier cosa. Aquí entra el fármaco, pero hay muchas variables que van a interferir. Por ejemplo, se puede saturar enzimas metabolizadoras. Está fantástico, se acaba la enzima, no es metabolizado, y si no es metabolizado no es infectado, se empieza a acumular. ¿Ya? También se puede saturar o acabar, ¿cierto? la energía, los ATP, los cabres no funcionan. Entonces, esa es la característica del poli compartimental que es menos frecuente y que se caracteriza porque el fármaco en algunos momentos se va acumulando en el organismo. Entonces, hay mayor probabilidad de toxicidad, sobredosis, o lo que sea. ¿Ya? La cinética de eliminación es no lineal porque no sigue una línea, para nada. Acuérdense, son modelos. Y otro concepto importante cuando vemos la distribución es el volumen de distribución, que se abre así. Se calcula de esta forma, es un número, pero generalmente cuando a mí, cuando uno lee las fichas técnicas en el laboratorio no me dice volumen de distribución de tanto, no me da el número, sino que me dice alta o baja, porque es más fácil el concepto, ¿cierto? Porque la distribución es bien enredada, ¿ya? No es para que se la aprendan, sino para que la veamos. Dice, el volumen de distribución es la cantidad de fluido extraplasmático, o sea, que no es sangre, que necesito para diluir un medicamento en los tejidos y que queda en la misma concentración que está en plasma. O sea, cuánto líquido necesito para diluir el fármaco que está en el tejido y que es igual que la que está circular. No corresponde a un volumen real. ¿Ya? Puede ser que diga litros y el animalito es un pajarito, ¿ya? Que no le caben los litros que dice, ¿ya? Porque no tiene que ver con un volumen real. Y es variable. Y por eso que también, como les digo, en los laboratorios en las fichas técnicas finalmente lo dicen es alto o es bajo. Porque un número como tal va a depender del paciente. Entonces es variable. Va a depender de la edad, del sexo, de si está enfermo o no, de la condición corporal, si está gordo o normal, ¿ya? Entonces por eso que generalmente el laboratorio cuando nos da la información nos dice es alto o es bajo. Que es lo que a nosotros como clínicos nos interesa. Entonces, nosotros pudiéramos representar, ¿cierto? Tenemos un fármaco. Este fármaco, vamos a partir con el de arriba, ¿cierto? Este fármaco no ionizado. Este fármaco, esta sangre y el tejido. es lo que pasa normalmente, ¿cierto? Yo admiro el fármaco llega a sangre y de ahí va el tejido. Un fármaco no ionizado llega a sangre, ¿cierto? Sería el ejemplo. ¿Le cuesta o no le cuesta llegar al tejido? No, pues el primero es muy ionizado. Es ionizado. Vamos a ver con el primero. Ionizado. ¿Le cuesta o no le cuesta al ionizado llegar al tejido desde la sangre? Sí, le cuesta. Le cuesta. Llega poquito, ¿cierto? Sí. Bien poquitito. Entonces, lo que mide el volumen de distribución es la cantidad de líquido que necesito para diluir esto y que queda la misma concentración de esto. ¿Qué cantidad de líquido necesito para diluirlo? Con cuatro moléculas. ¿Ya? Un poquito líquido y que quede igual que allá. Chiquitito. Uy, la pista como el ajo. Entonces, un fármaco ionizado tiene un volumen de distribución bajo. Al revés. Tengo un fármaco que es no ionizado. Vamos a poner como cuadraditos aquí, ¿cierto? Así va a ser el no ionizado. Llega sangre, ¿cierto? ¿Y este le cuesta o no le cuesta llegar al tejido? No, no. Llega, pero como un loco, ¿cierto? Entonces, no vamos a tener poquita molécula, vamos a tener una montonera de fármacos en el tejido. ¿Cómo? ¿Qué cantidad de líquido necesitamos para diluir este fármaco que está en el tejido y quede igual que acá? ¿Alto? Alto. ¿Ya? Este fármaco, entonces, el no ionizado tiene un volumen de distribución álvaro. Y esto me permite cuando yo leo, por ejemplo, tengo un paciente que está grave, tengo que resolver una emergencia, tengo dos fármacos que sirven para el mismo efecto que es algo que yo necesito que pase para que el animal no se me muera, por decir algo. ¿Cuál el hijo? El laboratorio me dice este tiene volumen de distribución bajo y este otro tiene volumen de distribución alto. ¿Cuál el hijo, por ejemplo, en una emergencia? El alto, ¿cierto? Me interesa que llegue rápido al órgano blanco para que resuelva el problema que tengo. Entonces, para eso me sirve este concepto, por eso le digo, no nos interesa la definición, nos interesa entender para qué sirve el que me diga que tiene volumen de distribución alto o bajo. ¿Ya claro, ¿cierto? Bueno, eso era en relación a la distribución. Ya vimos que había conceptos